Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo DIY en un plis plas, los DIY rápidos del verano Hoy os voy a enseñar a accesorizar un pañuelo y convertirlo en un medio pañuelo, medio collar Los materiales que vamos a necesitar son un pañuelo, un montón de cadenas y trims doradas para colgar del pañuelo Y un alicate y unas anillas para ir conectando los elementos entre sí El primer elemento que voy a añadir al pañuelo van a ser unas cadenas Entonces la cadena lo que voy a hacer en primer lugar es afianzarla al pañuelo con aguja e hilo Estos primeros eslabones, mi recomendación es que los cosáis Una vez afianzados simplemente vamos a enrollar la cadena a lo largo del pañuelo Vamos enrollando así de forma un poquito aleatoria la cadena No hace falta que sigáis un orden, podéis de repente hacer dos juntas, una separada, otra en dirección contraria Porque todo eso va a hacer que el pañuelo sea más original Cuando llegamos al otro extremo vamos a repetir exactamente la misma acción que antes Cogemos esos eslabones finales y los vamos a coser al pañuelo Lo siguiente que voy a hacer es más o menos calcular este pañuelo como me lo voy a poner Y va a ser una cosa así Es decir, le voy a añadir elementos que cuelguen en la parte delantera y en estas otras partes Y ahora es muy sencillo, lo que hay que hacer es simple y llanamente con ayuda de unos anillas Vamos a ir colocando en determinados puntos estos accesorios que queremos que cuelguen de nuestro pañuelo Vamos a colgar este ancla, esta caracola Un consejito que os voy a dar ahora que estoy poniendo las cosas que voy aprendiendo sobre la marcha Es que podemos ir cosiendo algunos eslabones también a lo largo del pañuelo Si no queremos que la cadena al final con el peso de los trims que le hemos añadido se vence un poquito para adentro, o sea para abajo Ya tengo todo el pañuelo accesorizado, es una mezcla de pañuelo barra collar Y simplemente me hacía gracia, le voy a añadir aquí al final que parece que son muy monos estos pendientitos Y así podéis ver un poco como va a quedar este pañuelo accesorizado Ahora me lo pongo y os lo enseño Y hasta aquí hemos llegado, este es el resultado como veis algo original Es una pieza única, divertida Espero que os haya gustado, si es así por favor deditos para arriba Y os voy a dejar ahora con otros dos vídeos que espero que también os gusten ¡Suscríbete al canal!